No continuará gozando de libertad. El Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid decidió darle prisión provisional y sin derecho a fianza al exjuez supremo César Inostrosa. Este es el documento de nueve páginas que sostiene que se trata de una medida justificada en esencia por la necesidad de asegurar el proceso. Atendidas las circunstancias concretas, puede estimarse que existe un riesgo concreto de fuga. Existen riesgos evidentes de que la persona reclamada se sustraiga de la acción de la justicia y frustre los fines extradicionales para el caso de que no se acuerde medida de prisión provisional. En la decisión se deja claro además que Inostrosa, señalado de ser presunto líder de una organización criminal, es señalado por delitos que también se castigan en España. La persona reclamada sería líder de una organización criminal destinada a la corrupción de funcionarios en el Poder Judicial peruano, así como ocuparse de nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial. Estas conductas delictivas están también previstas en el Código Penal Español que castiga el delito de organización criminal con pena de hasta ocho años de prisión, tráfico de influencias con pena de hasta dos años o el de negociaciones prohibidas a funcionarios con pena de hasta dos años. Asimismo sostiene que Inostrosa no tiene arraigo en España, que es evidente que él ha fugado del Perú para eludir a la justicia y que cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. Debido a la prisión provisional, el camino por el cual sería traído César Inostrosa apunta al proceso de extradición. Si entramos a un procedimiento de extradición y no de expulsión, aquí estamos hablando de, no de meses, estamos hablando probablemente de años, salvo que haya pues una cooperación judicial muy especial con el gobierno español. Lo primero que tiene que hacer el Perú de manera inmediata es formar el cuadernillo correspondiente para enviárselo, por lo menos las preliminares, que es lo que espera España. De acuerdo a eso, él obviamente por su lado va a hacer la solicitud. Para dar inicio al proceso de extradición, el Ministerio de Justicia junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores debe elaborar el cuadernillo de extradición, documento que según el Ministro de Justicia Vicente Ceballos estaría listo en 80 días, el mismo que tiene que ser aprobado por la presidencia del Consejo de Ministros y luego derivado a la Cancillería Española, la misma que lo remitirá al tribunal a cargo del caso. Finalmente, el juez designado decidirá la suerte del destituido juez. Mientras tanto, en el Perú, el Ministerio Público inició el trámite de extradición activa y presentó el requerimiento de prisión preventiva para el ex juez que intentó eludir a la justicia.